Hola profes, en esta sesión os voy a explicar cómo crear categorías de calificación para Google Classroom, para poder ponderar distinto tipo de tareas. Bueno, pues me voy a ir a este usuario en el cual he creado una clase y me he invitado a mí con distintos usuarios para hacer de estudiante. Bueno, una cosa que sí que os quería comentar es que fijaros que aquí estoy yo con distintos usuarios como comentaba, pero a estos dos usuarios puedo invitar a tutores, a su padre, su madre, tutor legal. En cambio este usuario no. ¿Cuál es la peculiaridad? Que este usuario es un usuario de Gmail personal. En cambio estos dos usuarios son dos usuarios que tengo de dominios educativos. ¿De acuerdo? Entonces daros cuenta de que si metemos a un estudiante con una cuenta de Gmail, no tenemos las mismas funcionalidades que si utilizamos siempre cuentas de dominios educativos, que es lo ideal y es donde más funcionalidades tenemos. Bueno, pues nos iríamos, vamos a ir a trabajo de clase, veis que yo de momento he creado dos temas, que son unidades didácticas y luego tengo otro tercer tema que le he llamado criterios de evaluación, que para mí es un básico a la hora de compartir los criterios de evaluación la primera semana de curso, criterios de evaluación y calificación, tanto por el interés propio del alumnado como para el conocimiento e información de sus tutores legales. Bueno, pues voy a crear un par de tareas, voy a crear una tarea. Esto por ejemplo podrían ser actividades diarias, ¿vale? Y veis que de entrada yo puedo aquí publicar para varios grupos, puedo decidir qué puntos va a tener esta tarea, puedo ponerle una fecha de entrega, puedo asignarle el tema, esto lo voy a poner a la unidad 1. Aquí podría crear la rúbrica de evaluación, pero en este caso simplemente vamos a hacer algo muy básico, ¿vale? Vale, y voy a crear la tarea. Ahora voy a crear otra segunda tarea. También le voy a poner, en este caso voy a poner que es para el tema 2. Y también no voy a hacer de momento nada más, ¿vale? Como eso simplemente es un ejemplo, veis que tengo actividades para la unidad 1, actividades para la unidad 2. Ahora vamos a crear, por ejemplo, una tarea que sea, por ejemplo, un examen. ¿De acuerdo? Y este va a ser para el tema 1. Y ahora voy a poner otro examen para el tema 2. Podríamos crear otro tipo de tarea, por ejemplo, un trabajo grupal. Este va a ser para el tema 2. Este va a ser del tema 1. Y simplemente porque veáis cómo se reutilizan publicaciones, pues voy a reutilizar las mismas tareas que estoy creando ahora mismo. Bueno, pues voy a poner trabajo grupal, la que acabo de crear, la voy a reutilizar, pero simplemente la voy a editar y le voy a poner que en este caso, en vez de ser de la unidad 1, va a ser de la unidad 2. Bueno, pues si os dais cuenta, he creado tres tipos de tareas. Trabajos grupales, exámenes escritos y actividades diarias. Y lo más probable es que vosotros hagáis tipos de tareas distintas y que queráis evaluar cada tipo de tarea con una ponderación diferente. Bueno, pues nos iríamos a la pestaña, nos vamos a ir a configuración. Y en un principio nos vamos aquí a la configuración general y veis que yo voy a poner que se vea la puntuación total y que se muestre la puntuación para el alumnado. Voy a guardar. Voy a hacer esto así para que veáis un poco la diferencia. Vale, en este caso veis que ahora mismo no hay una calificación porque yo no he calificado nada. Bueno, pues esta persona va a ser una persona de calificaciones más o menos medias. Voy a poner calificaciones. Me las voy a inventar todas, obviamente. Vale. Esta es mi estudiante avanzada. Y esta es mi estudiante un poco más de nivel medio. Y esta es mi estudiante avanzada. Vale. Bueno, pues veis que ahora mismo no hay calificación. ¿Por qué? Porque lo que debería de hacer sería devolver las tareas. Es decir, debería de devolver las calificaciones. Veis que ya empiezan a aparecer una nota en la calificación general. Veis que va cambiando. Voy a devolver las calificaciones de mis estudiantes. Y si estáis comprobando, ahora mismo lo que ha hecho ha sido una media aritmética. ¿Por qué? Porque no he puesto ninguna ponderación. Voy a devolver aquí también. Veis que cuando la calificación está sin devolver, la calificación aparece en verde y pone sin devolver. Y una vez que ya la hemos devuelto a los estudiantes, ya se pone la calificación en negrita. Y como veis, aquí ya aparece la calificación final. ¿Qué pasa si yo quiero que Classroom me haga los cálculos para la ponderación? Bueno, pues yo me voy a venir aquí a la configuración. Y en vez de poner puntuación total, voy a decir que ponderada por categoría. ¿Qué pasa? Que ahora si quiero que me pondere por categoría, tengo que añadir las categorías de calificación. Entonces, una categoría va a ser actividades de áreas. Esto va a pesar, por ejemplo, un 30. Voy a añadir otra categoría que sea, era trabajo grupal, ¿no? Esta categoría le voy a dar un 20% de ponderación. Y por último, a los exámenes, le voy a poner un valor, como veis, me va diciendo cuánto me falta. Pues voy a poner lo que me falta y le voy a dar a guardar. Y ahora lo que tengo que hacer es para, veis, ahora me dice que no tiene calificación. ¿Por qué? Porque yo he cambiado la ponderación. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir editando y voy a asignarle, veis, que ahora me aparece la categoría de calificación. Pues le voy a decir que esto es un trabajo grupal, guardo. Lo ideal, veis, que esto es configurarlo al principio del curso, para no tener que estar cambiando esto. Porque, claro, cuando tienes poquito, como yo tengo ahora, llevan así, da trabajo. Pero lo ideal es que esto lo configuremos al principio. Normalmente, tenemos decidido cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación y calificación al principio del curso. En cuyo caso es muy fácil, porque esto lo vamos a tener hecho desde la creación de cada actividad. Y nos ahorraremos muchísimo trabajo, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Pero no me importa porque quiero que lo veáis. Estas son actividades diarias. Y esto, por último, son actividades diarias también. Categoría de calificación, actividades diarias. De acuerdo, pues veis que ya ha hecho la ponderación. Si yo, por ejemplo, a esta persona, el examen que vale un 50%, lo reviso y resulta que en la revisión esta persona ha mejorado notablemente, ahora le devuelvo la nota. Veis que me dice que es esta persona a la que yo le he modificado. Veis que automáticamente ha variado su calificación. Lo mismo si ahora modifico este otro. Voy a modificarle esta nota. Está guardando, lo dejé en borrador, por eso está en verde. Voy a devolver. Me va a decir que la única calificación que falta es la de esta persona. Le voy a poner que he revisado el examen. Enhorabuena. Y al devolverle automáticamente ha mejorado su calificación. Entonces, veis que es muy sencillo utilizar la ponderación de actividades según categoría en Classroom directamente. Bueno, pues espero que se haya entendido. Muchas gracias.